Ahí va la primera rola Llegando a la fiesta Te veo esa Llegando a la fiesta No, pero hiciste el intento hermano Hey, que onda amigos, nosotros somos los ADN Y el día de hoy traemos 5 mil pesos Para regalarle a toda la gente que nos adivine correctamente El nombre de las canciones que les vamos a poner Y como ya saben, disfruten mucho este video Te vas a llevar 50 pesos por cada canción que me adivines Pero si te equivocas, pierdes la oportunidad de seguir participando Y ahí se acabó Pero te lleva lo que hayas acumulado Ahí va la primera No mames Polinos de viento de un mago de dos Eso, excelente 50 la cuenta Dice así No, no Venga, venga, venga No No, no, derrimes Pasamos los 50 pesos que ganaste Porque le atinó a una Vamos a empezar con la primera canción Y dice ¿De quién? De Caifanes No Bueno, bueno, todavía no dicen el nombre Tres Dos Uno No Versión americana de Soda Stereo La primera canción es esta Ahí van tus 50 varos ya ganados Vamos por la siguiente canción ¿No? Bueno, es Sweet Child of Mine Aquí está tu premio por la canción que adivinaste Ánimo raza Continuamos Primera canción Primera canción La célula que explota de Caifanes Ah, facilita, facilita Ahí va Lleva 50 en la cuenta Échale ¿Cuál es la siguiente canción? ¿Cuál está boliviano de...? Ah, jala Bien Lleva 100 pesos obviamente ya acumulados Vamos a darle La tercera canción Real Day El nombre de la canción WAKE ME UP WAKE ME UP OF DECEMBER Despertame de... Cuando acabe diciembre Es que... Todo muy cerca Todo muy cerca Se lleva la cantidad de 100 pesos Porque es WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS Dios, ahí está 100 pesos Y empezamos con la canción Que dice así ¡Vámonos! Café Tacuba Eres Eres Perfecto Ya lleva 50 Y seguimos con la siguiente canción ¿Cómo, cómo? Es de Linkin Park Perdóname, perdón Híjole No, hermano Es It's My Life De Bon Jovi Sus 50 pesos que ganaron Aquí tienen Ok Ok, va la primera canción ¿Preparado? Está buena esa Está buena 2, 3, 4 La policía Qué miedo no me la hacen ¿No? No Sí, bueno Un aplauso Un aplauso por participar Y dice así Se llama Te Vi Creo que es algo así Híjole No Se llama Loco Tu forma de ser Y es de los auténticos Decadentes Va, ánimo, raza Ahí va la primera No mames ¿Cómo se llama? Siempre está mi vacación Que se le tenga la mente Rápido, rápido, rápido 5 Cuando seas grande Algo así Sí Sí Vamos Se la damos buena Ya llevan 50, ok Vamos por la segunda rola ¿Sí escucha? Take, ah, take Ah, verga Verga, güey No mames Sí me lo sé ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? Es de polis, güey Es de polis Pero no sé cómo se llama, güey 5, 4, 3, 2 ¿Tení un watch? Algo así No Pero bueno Le pasamos los 50 pesos Por favor Acá Pasa Les hacemos entrega Un DJ ¿Qué dice? Sí Está fast No lo he escuchado Pero Bueno Mi modo, amigo A la próxima La canción era Hotel California Claro que sí Venga Pongamos la primera canción Que es la siguiente De música ligera Perfecto Excelente Tiene 50 En la cuenta La siguiente canción, DJ Está muy buena Está muy buena Está muy buena Se está dando De acuerdo Que era como el tono Del sonido De un teléfono Se lleva 50 pesos Obviamente Aquí está Ahí va la primera rola Es de Gonzalo ¿Ustedes? Ah ¿Del nombre? Ah ¿Cómo se llamaba? ¿Para Dice City? Algo así ¿No? Es Welcome to the Jungle La primera canción Es esta A veces sí me acuerdo De esa canción Pero no me acuerdo El nombre A ver A ver 5 4 3 2 1 Ahí lleva la primera rola Ahí lleva la primera rola No sé Sí, bueno Ya perdió Y la canción Dice Así Nada Y bien fácil ¿Cuál es? ¿Cuál es? La placa Lleva 50 Y la siguiente Dice Así Vámonos Está bien fácil Está bien fácil Dice Ay, no sé Todo es Pero Se lleva sus 50 pesos Nuestra amiga Y pues le hacemos entrega La canción Dice Así Ánimo Pero brincando Brincando Venga Venga Oye mi amor De manada Perfecto Lleva 50 Pesones Y vamos con la siguiente canción No, no 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 Es así Bueno Sus 50 pesos A los ganadores Ok, ya ni borrasa Ahí va la primera De polis Ok Ah No, hombre No, hombre Ay Venga, venga No quiero perder tu amor O algo así No No Si Bueno Un aplauso Echale DJ Ponte ese rolón Imagín ¿Cuál? Oh, muy bien Imagín Eso 50 Ya llevan 50 Sí, va la que sigue Ánimo Ah, no jodés ¿Cuál? Eso Ya llevan 100 Yo confío en ellos Son la pareja estrella Paran, 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 paran No No Dice Paranoia Paranoia De Black Sabbath Excelente Llevan 150 Ya mejor Aquí la dejamos No se crean ¿Están los roles? ¿Están? ¿Están? ¿Santisfacción? ¡Eh! Sí, ya llevan 200 razas Oigan, ¿por qué estoy contento si nos van a dejar sin dinero, güey? Ah, es la gran girl de... Sí, sí, top ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuándo, güey! Ya llevan 250 Se rippó, se rippó Ánimo, ánimo Ah, Molotov Ah, Molotov Sí, ya te está extorsionando ¡Tinero! Ahí va la siguiente ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Ah! 350 Ánimo Van con todo, van con todo ¿Cuál es? 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 ¡Eso! ¡Eso! No, Raza, llevan 400 pesos ¡Gotes! 400 pesos llevan ya, Raza Nos van a dejar sin los 5 mil que traíamos Es que el inglés les falla A ver, el inglés les falla, pero en español, ¿saben el nombre? Tengo el diablo en la piel, algo así se llama, ¿no? Diablo en la piel, el diablo en la piel Pero bueno, son los que más se han llevado Un aplauso, por favor, de la gente Gracias, gracias Público, público Les pasamos la gran cantidad de 400 pesos Cuéntenos, ¿son los 400 o no? ¿Uno? ¿200? ¿300? ¿400? Ánimo, felicidades, tenga un buen día, Raza Empezamos con la primera canción Ese es un rolón, ese es un rolón, hermanos ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es Pink Floyd No, no, la verdad no Bueno, la canción que dice ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Es un clásico, un clásico No, no me acuerdo No, 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 no Sale, ya estás hermano, muchas gracias Entonces dice la primera canción Llegando a la fiesta Llegando a la fiesta Llegando a la fiesta Mariposa traicionera Mariposa traicionera Ahí van los 50 baros Y dice Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Alucinante Ay, carambas ¿Qué lo dice? Cinco La vida La vida Se llevan 50 barotes Muchísimas gracias por participar Gracias, gracias Hey, esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que vamos a seguir haciendo esta dinámica Con diferentes géneros musicales Para que comenten con qué género les gustaría que le hiciéramos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Esta es una idea original de nosotros De los ADN Para que no se la vayan a piratear Acabón Bueno y como ya saben Pórtense bien y Bye